Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Lo que se conoce como EPOC. Incluye enfermedades como la bronquitis crónica y el enfisema. Ahora, también puede ser a consecuencia del broncoespasmo de una infección respiratoria. La persona puede cursar con bronquitis o puede cursar con neumonía. También las alergias juegan un papel importante en la detonación del broncoespasmo. Si hay alérgenos como el polen, el polvo, el moho o también el pelo de animales, pueden desencadenar un broncoespasmo en las personas que son muy sensibles. Asimismo, el broncoespasmo puede ser provocado por irritantes ambientales. Puede ser el humo de cigarrillo, productos químicos o bien por la contaminación del aire. Incluso el broncoespasmo en personas sensibles puede ser activado por ejercicios, quizá en un ambiente frío. O también puede ser el broncoespasmo provocado por el estrés emocional. Sí, el estrés emocional puede desencadenar o puede exacerbar el broncoespasmo en algunas personas. Hay que ver algunos síntomas para ir ubicando el padecimiento en su justa dimensión. Puede haber dificultad para respirar, es un síntoma. Esa sensación de falta de aire o de dificultad para respirar. Sibilancias, ese sonido silbante al respirar. Puede percibirse o sentir una presión en el pecho. Esa sensación de presión o apriete en el pecho. Suele aparecer la tos, que puede ser seca, o puede acompañarse de producción de moco. Este es en sí, a grandes rasgos, el padecimiento del cual vamos a elaborar una fórmula herbal, conociendo a plenitud. ¿Qué es lo que necesitamos? Entonces, pues, antes de llegar a ese conocimiento, pues tenemos que ver cuáles son los síntomas a detalle. O así mismo, cuál es la causa o las causas que están provocando que la persona tenga broncoespasmos. Habrá que ver cómo prevenir, ¿no? Bueno, para prevenir, sí es importante identificar y evitar los desencadenantes, que lo vamos a ir conociendo a medida que estamos sufriendo de este padecimiento. Vamos a seguir tomando nota. Si hay que seguir un plan de tratamiento, hay que utilizar las plantas y los suplementos. También es importante mantener una buena higiene para prevenir infecciones respiratorias. Todo esto es importante como prevención, pero vamos a ahondar más en lo que respecta para identificar los síntomas y los signos del broncoespasmo. Decíamos que había dificultad para respirar. También se le llama disnea. Esa sensación de falta de aire o dificultad para respirar que puede variar. Sí, varía en intensidad desde leve hasta severa. ¿Qué observamos cuando hay dificultad para respirar? Bueno, los pacientes presentan una respiración rápida y superficial con uso de músculos accesorios. ¿Cuáles son? Los músculos del cuello, del pecho, del abdomen, para ayudarse en su respiración. Sí, se ayudan con músculos del cuello, del pecho y del abdomen. Bueno, hay sibilancias, platicábamos, ¿no? Son esos sonidos agudos, silbantes, que se producen durante la respiración. Son más comunes al exhalar, al alchifrido. Hay opresión en el pecho. Esa sensación de presión y apriete en el pecho que puede ser muy angustiante. Los pacientes a menudo describen esa sensación como si alguien estuviera sentado en su pecho. Si es intenso, es fuerte, es postrante. Puede aparecer la tos. Ese tipo de tos persistente que puede ser seca o productiva. A menudo empeora por la noche o con el ejercicio. La tos puede ser el primer signo de broncoespasmo y puede no estar acompañada inicialmente por otros síntomas respiratorios, pero sí aparece la tos. Hay producción de esputo, o sea, flema. En algunos casos puede haber producción de moco. El moco puede ser claro, puede ser blanquecino. Puede ser espeso. O a la persona se le hace difícil espectorarlo, o sea, sacarlo. Hay que utilizar entonces recursos espectorantes para diluir la flema y que pueda desprenderse, que pueda ser arrojada. La persona experimenta fatiga, ese tipo de sensación de cansancio extremo. Claro, eso se debe al esfuerzo constante para respirar. Los pacientes pueden parecer agotados, incluso tener dificultad para realizar actividades cotidianas. Cianosis, esto es importante. El cian es un color, ¿no? Medio azul verdoso. Cuando hablamos de cianosis, es la presencia de ese color en la piel. Esa coloración azulada de la piel, también de las mucosas. Y se dice, se debe a la falta de oxígeno. En el broncoespasmo falta oxigenación. Entonces, la persona cambia el color de su piel. Así, perdoso azulado. Color cian. A veces tenemos también la presencia de taquimnea. O sea, aumento en la frecuencia respiratoria. Se observa una respiración rápida, una respiración superficial. También notamos retracciones. Que es hundimiento de las áreas entre las costillas. Se forman unas como canaletas. También en el cuello. Durante la inhalación. Que indica, pues, un esfuerzo respiratorio muy aumentado. Entonces, pues, hay que tomar en cuenta todo esto, ¿no? Vamos a ver las causas. Vamos a ampliar, ¿no? La información de las causas. Decíamos que puede ser una enfermedad respiratoria crónica. Como el asma. Una inflamación crónica de las vías respiratorias. Que las hace hipersensibles. Entonces, a diversos desencadenantes. Dentro de las enfermedades respiratorias crónicas puede ser. La presencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por su obligatura, EPOC. Que puede incluir bronquitis crónica y enfisema. Eso causa obstrucción permanente del flujo de aire. Puede haber presencia de infecciones respiratorias. Como la bronquitis. Que es la inflamación de los bronquios. Generalmente se debe a infecciones virales o bacterianas. Que hay que utilizar plantas antisépticas. Puede haber presencia de neumonía. Que es una infección pulmonar. Esa infección pulmonar puede provocar inflamación y broncoespasmo. Para eso utilizamos las plantas pectorales. Son para los pulmones. Luego hay alergias también. Aeroalérgenos. Que andan volando. Polvo, polen, moho. Pero de animales y otros alérgenos. Se inhalan, ¿no? Y eso puede desencadenar broncoespasmo. En las personas que son hipersensibles. Hay que tomar en consideración también los irritantes ambientales. El humo del tabaco. Tanto el fumar como la exposición al humo de segunda mano. O sea que esté fumando otro. Pueden causar broncoespasmo. También puede ser productos químicos, gases tóxicos. O cualquier otro contaminante ambiental. Hablábamos del estrés emocional, ¿no? De la ansiedad. Generalmente cuando hay ansiedad. Porque los factores emocionales pueden exacerbar o desencadenar broncoespasmo. Bueno, todo esto es importante llevarlo a análisis para de ahí concluir. Elaborar una buena estrategia para elegir qué acciones terapéuticas vamos a utilizar de nuestras plantas. Para que la formulación sea muy exitosa. Muy precisa y exacta. Bueno, el broncoespasmo puede ocasionar varios disturbios en el cuerpo. Claro, puede afectar la calidad de vida de los pacientes. Hay que ver los disturbios que ocasiona, ¿no? Cuando no se resuelve pronto. Puede provocar hipoxia, que es disminución de los niveles de oxígeno en la sangre. Debido a la obstrucción de las vías respiratorias. ¿Cómo conocemos cuando hay hipoxia? Pues cuando hay fatiga, cuando hay confusión. Claro, en casos severos puede dañar los órganos vitales, ¿eh? Claro, necesitan oxígeno. Si no llega, se afectan. También puede haber hipercapnia, que es una acumulación de dióxido de carbón en la sangre. Pues porque no hay buena ventilación, es inadecuada. ¿Cómo se distingue a la persona cuando tiene hipercapnia? Bueno, pues se ve somnolienta, confusa. Bueno, puede llegar a casos extremos de acidosis respiratoria. Dentro de los disturbios que ocasiona también. Pues hay fatiga muscular respiratoria. O sea, un cansancio excesivo de los músculos utilizados para la respiración. Debido al esfuerzo constante. Entonces, como consecuencia, hay dificultad para mantener una respiración eficaz. Aumentando el riesgo de insuficiencia respiratoria. Se presenta ansiedad, se presenta estrés psicológico. Ese tipo de sensación de angustia y miedo. Pues debido a la dificultad para respirar. Interrupción del sueño también es una consecuencia. Despertar es frecuente durante la noche. Esto es debido a la dificultad para respirar. También por la tos. Está tos nocturna. Entonces, al amanecer, ¿cómo es de que vamos a dar el buen día? Con somnolencia diurna. Con irritabilidad. Y con disminución del rendimiento cognitivo. Imagínese. Nuestra actividad física ya está muy limitada. Nos falta aire. Entonces, se deteriora la condición física general. Eso disminuye bastante la calidad de vida. Incluso puede llegar a presentarse una complicación cardiovascular. Sí, está aumentando la carga de trabajo al corazón. No hay buena oxigenación. Se hace mucho esfuerzo respiratorio. Entonces, como consecuencia, hay riesgo de hipertensión pulmonar. Y también de otros problemas cardíacos. Eso es importante, estar al pendiente, ¿no? Hay que también participar del proceso curativo. Hay que evitar desencadencias ambientales. No exponerse a lo que definitivamente va a afectarnos. Tornaymo, polvo, pelo de animales, o sea, de mascotas. Hay que evitar el humo del tabaco, la contaminación del aire. En cuanto se pueda, ¿no? Salir al campo, a la montaña, al valle. Y no tener contacto con productos químicos fuertes. Hay que controlar las alergias, pues, retirarse de lo que hace daño, de lo que detona las alergias. Hay que atender bien las vías respiratorias, hay que fortalecerlas. De lo contrario, pues, son detonantes, ¿no? No están controlando los síntomas regularmente, no se ajusta a un buen tratamiento. Y bueno, ahí tenemos ya este problema de broncoespasmo. Hay que buscar que el ambiente saludable esté en el hogar. Una buena limpieza, mantener el hogar limpio, libre de polvo y moho. Hay que evitar las infecciones respiratorias también, ¿no? Es higiene, ¿no? Lavarse las manos con frecuencia y evitar, con la pena, ¿no? El contacto con personas enfermas. Y utilizar nuestras plantas. Lo que utilizamos en el volario son broncodilatadores. Son las plantas que tienen esa acción terapéutica de abrir los bronquios cuando están, pues, cerrados. Eso es lo que sucede, ¿no? Con este tipo de padecimientos de broncoespasmo. Se cierran. Lo contrario que sería abrirlos, ¿no? Aunque con plantas ayudan bastante, sobre todo cuando utilizan en combinación con plantas pectorales, claro. Plantas antihistamínicas son para que la alergia no nos pegue tan duro, tan fuerte. Plantas antisépticas, por si hay algún germen participando de este tipo de padecimiento también de una vez. Eliminarlo, ¿no? O evitar que entre. Utilizamos entonces las plantas medicinales y a veces utilizamos los productos animales, ¿no? Claro. Ahí se encuentran, ¿no? Por ejemplo, los animales que utilizamos el aceite, que es el aceite de tiburón, que es el bacalao. Bueno, ese tipo de pez ingiere ese vegetal marino, ¿sí? No vegetal de la tierra, vegetal del mar. Y va acumulando ese aceite con vitaminas liposolubles en gran cuantía. Por eso es que tenemos que referirnos al aceite, digo, de tiburón, aceite, digo, de bacalao. Pero también hay productos de otros animales. Por ejemplo, en este caso, lo que vamos a platicar es de la abeja. La abeja que produce varias cosas, ¿no? La miel tan exquisita, el polen de flores, el propóleo, la jalea real. Bueno, vamos a utilizar el día de hoy, uno de estos productos derivados de la abeja. El propóleo de abeja, y verán que nos va a sorprender. Vamos al cuarto y regresamos. Bien, estamos platicando entonces de los productos derivados de animales. Hay que recordar que en la herbolaria se utilizan también productos derivados de animales. No solamente vegetales. Porque algunos animales, incluso su carne medicinal, como la del cocodrilo, por ejemplo. Su carne es un antiséptico poderosísimo, ¿no? Un antiviral poderosísimo para padecimientos severos, ¿no? Fuertes. Porque ahí en su carne de algunos animales se encuentra este tipo de sustancias que lo protegen a él. Un ejemplo es que el cocodrilo anda en lugares muy agrestes, muy inhóspitos en su hábitat. Sí, desde luego que nosotros pereceríamos rápido. Pero, en base a la experiencia, la gente que consumía su carne se dio cuenta que su sistema inmune se ponía muy fuerte, muy poderoso, ¿no? Bueno, entonces, en base a ese conocimiento ancestral, de sabios antiguos, es como hoy en día, en la herbolaria tradicional, pues se llama medicina tradicional, porque no solamente son plantas. En la herbolaria tradicional hay plantas, pero en la medicina tradicional también hay derivados animales. Ya aquí en América siempre ha existido la abeja melipona. Después, con la conquista, allá por siglo XVI, XVII, llegó la que conocemos como la abeja apis, ¿no? Apis mellífera, la abeja que es más grandecita, es de alta productividad. Pero bueno, ya había propóleo con la abeja anterior, y entonces en la tradición está, cientos de años antes, el uso del propóleo, del polen, que también lo produce la miel melipona. La abeja melipona da miel y da esos productos. Muy conocidos desde siempre. Está referido en textos muy antiguos, aquí en América. Bueno, hoy vamos a platicar entonces de un derivado animal, de propóleo, ¿verdad? Lo utiliza la abejita para, como antiséptico, ¿no? Para proteger su colmena, su casita, embadurnando, ¿no? Untando en la parte interior, para que esté sanitizado, ¿no? Quiere decir que no haya gérmenes, que no haya enfermedades, no bacterias, no virus, no hongos, no nada. Y bueno, pues de ahí. Claro, eso lo traen las abejas de las resinas de los árboles. Nada más que son muy selectas. Ellas lo atraen de la resina de los árboles, de ciertas variedades que son antisépticas. Entonces, ya nosotros, más fácil, ¿no? Directamente de la colmena, ¿no? De ahí de la caja. Ya hoy en día se ponen unas trampas. Que es como una mallita con agujeritos. Luego, la abejita va tapando esos agujeritos para que no penetren gérmenes. Y ya se retira esa mallita y de ahí se obtiene propóleo de muy alta calidad. Bueno, que nos platique. Está con nosotros Jade. Jade Rodríguez. Es herbolaria. Conoce la medicina tradicional. Se va a hacer fórmulas estupendas y buenas terapias naturales. siempre nos asesora. Tiene un asesoramiento personalizado bastante, bastante aceptable, ¿no? A más no poder. Bien, está con nosotros que nos platique acerca de el propóleo. Ya estamos aquí contigo y adelante. Te escuchamos. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Pues como bien mencionabas, el broncoespasmo está caracterizado por esa contracción que hay de los músculos bronquiales que dificulta la respiración y que es mayormente común en personas que ya padecen asma o bronquitis crónica. Pero claro que hay un apoyo en la medicina natural que va a promover una mejora respiratoria a largo plazo que va a reducir esta inflamación de bronquios, a reducir la tos y la presencia de flemas. Este suplemento natural es el propóleo. Es una sustancia resinosa que es recolectada por las abejas a partir de brotes de árboles y otras fuentes botánicas que ha sido valorado durante muchos siglos por estas notables propiedades medicinales. El uso del propóleo se remonta a antiguas civilizaciones como la egipcia y la romana que ya lo empleaban. En el antiguo Egipto pues los médicos la utilizaban en el proceso de momificación y lo utilizaban también por sus propiedades antibacterianas y conservantes. Los romanos por su parte pues ya empleaban el propóleo en el cuidado de heridas y lesiones que eran resultado pues de las batallas en su lucha por ganar territorio. Y ellos ya valoraban esta capacidad que tiene el propóleo para evitar esta propagación de infecciones en heridas latentes. Esta resina natural es conocida como el antibiótico de la naturaleza y en un mundo en donde esta resistencia a los antibióticos se ha convertido pues en un desafío en donde las bacterias resistentes pueden seguir creciendo y propagándose en nuestro organismo pues bueno es un riesgo que podemos combatir perfectamente con el propóleo. Cada vez que nosotros tomamos antibióticos pues existe un riesgo que la bacteria se vuelva resistente y estas infecciones resistentes pues pueden volverse más complejas de tratar y en ocasiones pues casi imposibles. El propóleo pues ofrece una medicina natural y es un complemento muy valioso cuando estas infecciones bacterianas son muy difíciles de erradicar. El propóleo tiene efectos inhibidores contra varios virus que son incluye también los responsables de la gripe y el virus de la herpes pero también lo podemos emplear ante presencia de infecciones que son fúngicas. El propóleo nos va a ayudar a atender infecciones que sean internas o que estén expuestas por algún agente dañino protegiendo que haya pues reduciendo este riesgo de infecciones pero también promueve la regeneración de tejidos. Esta sustancia natural el propóleo combina resinas vegetales con enzimas y cera que son producidas como hablábamos de las abejas pero también desempeña un papel que es muy importante por sus propiedades cicatrizantes. Sabemos que estas heridas abiertas y los tejidos que están dañados pues son susceptibles a infecciones que complican el proceso de curación. El propóleo pues es un gran aliado en heridas crónicas y úlceras donde esta infección pues va impidiendo que haya una regeneración efectiva. El propóleo promueve estas células que son esenciales para la reparación de tejidos y promueve que haya una rápida y eficaz regeneración de tejido dañado antes de que haya la presencia de complicaciones. El propóleo también presenta propiedades antiinflamatorias que modulan la respuesta inflamatoria del cuerpo y el propóleo al ayudar a reducir esta propuesta pues promueve que haya una acción más controlada del sistema inmunológico cuando se presentan alérgenos otros desencadenantes del broncoespasmo y de manera general al mejorar esta función inmune el propóleo pues va reduciendo la incidencia de infecciones respiratorias que pues muy a menudo altera estas condiciones asmáticas o que detona esta condición broqueal que de por sí ya está sensible. De igual manera que potenciamos la acción antibacteriana la acción cicatrizante y antiinflamatoria pues el propóleo también ofrece esta acción terapéutica al ser inmunomodulador es decir el propóleo tiene un impacto muy significativo en esta modulación del sistema del sistema inmunológico estimula esta actividad que tiene las células inmunes para mejorar la respuesta que tiene el cuerpo ante enfermedades y el propóleo puede ayudar a reducir esas defensas naturales del cuerpo sin duda pues es un recurso natural invaluable desde esa capacidad que tiene para combatir infecciones y reducir la inflamación hasta su papel en el apoyo en el sistema inmunológico en la salud de la piel el propóleo va a seguir siendo un recurso muy valioso para la medicina natural y el uso del propóleo para el tratamiento del broncoespasmo pues es excelente gracias a estas propiedades antiinflamatorias antioxidantes inmunomoduladoras que ofrece este suplemento para aliviar los síntomas del broncoespasmo y mejorar esta función respiratoria y la importancia del propóleo no solo radica en estas propiedades terapéuticas que le brinda nuestro organismo cuando empezamos a consumirlo sino también en esta capacidad que tiene para adaptarse y evolucionar con el tiempo pues sin duda el propóleo se mantiene hasta hoy en día como un pilar de la medicina natural que podemos emplear en muchísimas afecciones con grandiosos resultados regresamos contigo Rodrigo claro que si no se lo olvide marcar en este momento aquí en cabina con un servidor para hacerle su fórmula herbal ya comienza a participar teléfono aquí para que me llames el 5551-668-940 5551-668-940 espero su llamada vamos al corte y regresamos bien no se lo olvide marcar solicitando su fórmula herbal para atender sus problemas de salud de la mejor manera posible la mejor manera posible es con la manera con la manera bondadosa de las plantas favor de proporcionar un correo electrónico para enviarle su fórmula una vez que ya está elaborada pues se la mandamos al correo electrónico que usted nos indique para que de esta manera no haya tardanza e inicie pronto su tratamiento cuando elaboramos aquí una fórmula en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que ahí en la página usted pueda ubicar cuando visite la página con la gran ventaja de que ahí en la página usted puede reenviar las fórmulas que necesite quizás otra persona o bien puede adquirir en la tienda en línea las fórmulas que requiera con la gran ventaja de que le llegan directamente hasta las puertas de su hogar en tiempo breve y no tiene que pagar el flete o el envío va sin costo entonces para que visite la página le doy la dirección www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx le recuerdo que puede escuchar nuestros programas en Spotify y también en iVox con la voz del ángel de tu salud la voz del ángel de tu salud también puede comunicarse a través de las plataformas sociales de internet con en el caso de ex antes twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel en el caso de facebook el ángel de tu salud México el ángel de tu salud México y en instagram para ver contenido es con el ángel de tu salud mx bien vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores tienda de reciente reubicación o cambio o sea la nueva dirección es la siguiente había Tláhuac número 19 avenida Tláhuac número 19 colonia de los cipreses casi esquina con ermita Ixtapalapa a un lado de cómex a pocos pasos de la estación del metro Atlalico correspondencia de la línea 8 y 12 de la alcaldía de Ixtapalapa anotamos teléfono para informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 centro de asesoría volaria en Xochimilco Ciudad de México Ciudad de México establecimiento ubicado en avenida Morelos número 128 local F avenida Morelos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco sí barrio de San Pedro Xochimilco entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc queda a dos cuadras de la estación del tren Jero estación Xochimilco y a dos cuadras también del mercado principal el avión telefónico para informes 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 ahora en la Ciudad de México en centro de asesoría volaria en anillo de circunvalación avenida anillo de circunvalación número 1016 interior 2 Colonia Merced Barbuena cerca del metro estación Merced anote el número telefónico para que pide informes 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 tienda en Ecatepec Estado de México ubicada en avenida Insurgentes número 8 en San Cristóbal Centro en Ecatepec de Morelos Estado de México a dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 tienda en Zumpango Estado de México está ubicada en Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mini José María Morelos frente al Palacio Municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la Purísima Concepción anota el teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 tienda en el Centro Cultural Termes Ciudad de México ubicada en avenida Cuauhtémoc número 19 locales 45 y 46 colonia Roma planta baja frente al área de alimentos queda entre Puebla y Guaymas recuerde Centro Cultural Telmex a un lado de la estación del metro estación Cuauhtémoc anotamos el número telefónico para informes 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 esos son los establecimientos ahora vamos a elaborar nuestra fórmula herbal nuestra fórmula magistral que principalmente es para problemas de las vías respiratorias en específico broncoespasmo signos y síntomas hay disnea que es la sensación de falta de aire y sibilancias que son sonidos agudos y silvantes al respirar o presión en el pecho la tose es común y puede ser persistente seca o con producción de moco cianosis que es la coloración azulada de la piel y también de las mucosas indicando una falta de oxígeno la taquimnea o respiración rápida junto con el uso de músculos accesorios para respirar es frecuente fatiga extrema y retracciones que son hundimientos visibles en el pecho al inhalar por el esfuerzo de inhalar hacemos la fórmula entonces anotamos rosa mosqueta estrellita pimienta de bejuco acasóchil noritén sábila nuevamente rosa mosqueta estrellita pimienta de bejuco acasóchil noritén sábila mezclamos las plantas juntas por partes iguales y a la mezcla tomamos una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor y se toma tomala después de cada alimento tomala después de cada alimento ahora suplementos cuáles anotamos guayacol y eucaliptol ajo con alanina aceite de tortuga propóleo nuevamente guayacol y eucaliptol ajo con alanina aceite de tortuga propóleo de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento ahora el suplemento adicional coadyuvante de la fórmula es el siguiente elixir que contiene raíz de diente de león ingrediente que contiene raíz de diente de león es el elixir número o código 1824 clave 1824 elixir vio diente de león se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse total dos veces al día o sea dos vasitos dosificadores uno en la mañana levantarse y otro antes de acostarse y se toman diariamente bien no se lo olvide marquenos en este instante solicite su fórmula aquí en cabina el teléfono es 5551 668 940 5551 668 940 vamos al corte y regresamos pronto bien continuamos vamos a dar asesoría hervularia para que ya nos llame ya estamos aquí atentos y listos para por supuesto hacer con mucho gusto las fórmulas solicitadas así que iniciamos buenas tardes ¿con quién hablo? buenas tardes doctor mire con la señora Karina de Ocotlán bien Karina adelante te escucho ah mire doctor este este mi hija ha venido teniendo problemas desde hace un año en marzo con su ojito izquierdo la hemos llevado con el oftalmólogo y pues había mejorado de ahí en julio volvió a tener problemas y mejoró de ahí en noviembre volvió a tener problemas y fuimos y ahora sí que ya de ahí nos dio tratamiento y ya no mejoró desde ese entonces mi hija tiene su ojo muy rojo las venas muy inflamadas en la mañana a ver Karina muy poca chunguina Karina necesito los datos de tu hija ¿qué edad tiene? este tiene 12 años 12 años bueno tiene problemas visuales ¿qué le pasó en su ojo? no mire la hemos llevado y le han hecho la prueba de su ojo dice que ve muy bien que el doctor dice que su vista está muy bien pues pero que lo que tiene que dice que es una conjuntivitis alérgica conjuntivitis y que ya pues que siempre así va a estar así que le digo a la señorita que estoy muy preocupada porque pues yo no creo que sea posible o sea que le da le da cada año Karina a tu hija esa molestia no hace un año empezó desde el mes de marzo la primera vez y de ahí hasta el mes de julio y de julio ya en noviembre como en octubre empezó a inflamarse a través de sus venitas y la llevamos en noviembre no entiendo y de ahí este tiene o sea muy rojo el ojo es muy inflamada las venas y así chinginas en su ojito sí y este el párpado de abajo muy inflamado del ojo izquierdo y este desde lo que le digo que el oftalmólogo nos dijo que sí que su visión es buena lo que pues que es una alergia y que siempre así va a vivir y le digo que por eso estoy muy preocupada doctor porque desde ese entonces pues mi hija no ha mejorado de hecho aunque ni sale al sol no sale al polvo y está adentro del cuarto así que a veces si no estaría su ojo se le pone demasiado rojo y cuando se acaba de lavar se lava la carita o se baña es más se pone más rojo bueno vamos a hacer una fórmula entonces para y luego también es que tiene su frente aquí lo que es la parte de la nariz mucho salpullido así muchos granitos bastante granitos aparte de que si le sale un acaso barrito pero muy así pero de ese muy así pues su piel está muy con mucho granito mucho salpullido chiquito así bueno ella en temporadas de frío ella se enferma mucho de gripa todos casi todo cuando hace frío todo ese tiempo está con mucha gripa y todo y de su garganta ah bueno pero pues ahora sí que le digo que lo de su ojito es lo que me preocupa pues mucho porque está muy o sea lo veo muy mal y luego dice que pues no le duele le pregunto te duele una molestia no dice no le llora nada pues y dice que no vamos anotando la fórmula que te voy a hacer entonces vamos anotando tela candón sidro nim tepame albahaca común alucema mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor la que tiene que estar tomando como agua de uso pero apartamos un poco para aplicar lavados oculares hay que comprar unos lava ojos 2 a uno se le pone la letra izquierda y al otro derecho y así se usan para que no se crucen se hierven después si son de vidrio o de plástico es nada más para agregarle el té y lavarse los ojos con el lava ojos que son como vasitos bueno pero aparte hay que adquirir gotas de miel meripona después de lavar los ojos se coloca una gotita en cada ojo de miel meripona por lo menos dos veces al día bien ahora vamos a elaborar la fórmula con suplementos para aprovechar fortalecerle bien la vista bueno entonces que vamos a ocupar aceite digo de tiburón y luego utilizamos también esas van tomadas ortiga con vitamina D3 arándano rojo también violeta de castilla para fortalecer bien el sistema visual pues lo siguiente aceite digo de tiburón pero ese se toma ortiga con vitamina D3 arándano rojo violeta de castilla una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento y con esto vamos a resolver la situación me dio gusto atenderte vamos a atender a la siguiente persona mejor de una vez aprovechamos buenas tardes con quien hablo hola doctor muy buenas tardes con el señor Ricardo Corona bien don Ricardo adelante lo escucho si doctor este me padezco de los riñones me trabajan al al 40% y mis plaquetas están muy bajas luego en mi brazo derecho se me ponen me salen como moretoncitos y me pego con algún en la pared o donde sea si me salen unos moretoncitos chiquitos le voy a hablar al doctor el que me manda si con gusto dígame lo de sus riñones que es usted diabético no no diabético estoy hipertenso y si y tengo glaucoma en los ojos con la presión si glaucoma si que edad tiene 75 años 75 cuánto peso peso 82 82 kilos 82 y la estatura unos 62 unos 62 que otro síntoma tiene padezco también de las varices como trabajo estar preparado soy peluquero si de las varices también si que más no más doctor no más pero los riñones que hay que reactivarlos si para que van a trabajar bien si doctor bueno con gusto entonces hacemos la fórmula gracias utilizamos lo siguiente utilizamos cordobán catarinilla cinco llagas palo de víbora de náhuatl y vamos a utilizar también fresno pues lo siguiente cordobán catarinilla cinco llagas palo de víbora de náhuatl fresno mezclamos las plantas por partes iguales mezclamos juntas mezcladas y luego una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor hay que tomarlo como agua de uso vamos a buscar a los suplementos adecuados anotamos maca peruana con vitamina E aceite de semilla de calabaza con aliina alfa linoleico con vitamina A y utilizamos pava pues lo siguiente maca peruana con vitamina E aceite de semilla de calabaza con aliina alfa linoleico rico con vitamina A pava bien de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una y se toman antes de cada alimento bien hoy estuvimos platicando acerca de un broncoespasmo entonces hay que tener cuidado para evitar las consecuencias porque muchas de las veces es lo que sucede los recursos no los utilizamos aunque estén disponibles bueno a veces lo desconocemos a veces lo dejamos para después y cuando vemos ya hay deterioro orgánico utilizamos el propóleo ya vimos que es un producto de las abejas contiene compuestos como los flavonoides son muy buenos como antioxidantes sobre todo porque hay una reducible inflamación en las vía respiratorias disminuye la hinchazón y la constricción de los bronquios por lo tanto facilita bastante la respiración esas propiedades antioxidantes son estupendas ya ven que neutralizan los radicales libres protege bien nuestras células previene daño celular en las vía respiratorias ¿para qué? para que se mantenga su integridad y su función plena también es buena para los microbios este tipo de substancia sólida pastosa propóleo porque tiene actividad ya lo mencionamos antimicrobiana contra una gran variedad de bacterias de virus de hongos de toda infección por germen cualquiera que sea difícil que penetre si estamos tomando nosotros propóleo es un gran antiséptico con esto prevenimos y combatimos infecciones respiratorias además no tiene efectos acumulativos muy importante no se acumula en el organismo y esto es bien importante hoy en día para evitar pues precisamente que materiales que ingerimos como medicamento como suplemento pues se vaya trincando y quedando este no se elimina perfectamente bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía jade rodríguez jade rodríguez muchas gracias por tu participación un placer rodríguez me despido con una frase de andy warhol se dice se dice que el tiempo cambia las cosas pero en realidad es uno el que tiene que cambiarlas hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.